¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Base Studio. Hoy tenemos una invitada especial llamada... ¡Hola! Bueno, más que ser dos, somos dos y media, ¿no? Realmente. Dos y media. O dos y tres cuartos. ¡Holito! Pues hoy vamos a hacer un vídeo especial, el cual es, como podéis ver en la ambientación, vas a tener vínculo con el idioma. Porque nuestra amiga aquí es de origen uruguayo, y entonces, como yo soy catalán, hemos propuesto un reto. Cada uno va a decir unas palabras en su lengua, o en su dialecto, como sea, y el otro tiene que adivinar. Por ejemplo, yo digo una palabra en catalán, y si Julieta la acierta, pues me va a castigar maquillándome la cara. Pero si es al revés, yo la voy a maquillar a ella. Y nos vamos a ir tornando con palabras en catalán y en uruguayo. Así que, ¿tienes algo que decir antes de empezar? Que te voy a pintar toda la cara. Bueno, pues yo también. Así que, empecemos. ¿Qué? ¿Empiezo yo? ¿Yo mismo? ¿Qué? ¿Pero tú dices la palabra? Yo digo la palabra y tú la tienes que... ¡Malvado! O como quieras. O quieres empezar tú. Sí. Vale, pues empieza tú. Venga. Bueno, vamos a empezar con una palabra falopa. ¿Falopa? Sí. ¿Falopa o farlopa? ¡Falopa! Vale. Falopa. La madre que me parió. Falopa. ¿Es alguna comida? No, no es una comida. ¿Es algo que se consume una sustancia ilegal? ¡Ah! Yo no lo sabía. ¡Maldito! ¿Y cómo lo sabías? Porque aquí lo llamamos falopa. ¡Ah! ¿En serio? Pero tú sin la R. ¿Falopa? Me muero. Sí, sin la R. ¡Ah! ¡Ostras! Es falopa, así como suena. Todo aquí decimos... ¡Eh! ¿Quieres un poco de falopa? ¿Y en catalán también? Sí, bueno, no existe una palabra en catalán, no sé, bueno, droga. ¡Joder! ¡No puedo ver! A ver, ya está. ¡Muy bien! ¿Un bigote? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me han dicho gato! ¡Empervado! Ok. La palabra es... ¡Nadó! ¡Nadó! ¿Es como una persona? ¿O es una persona? Bueno, sí, es una... Sí, tiene algo que ver con el ser humano, sí, una persona. ¿Es un adjetivo para una persona? Es para referirse a un tipo de persona en concreto. ¡Qué hola, perdón! ¿Y qué cómo? Para referirse a una persona en concreto. A un tipo, a una clase de persona. Un nadó se le considera a las personas en un periodo o una etapa de su vida. ¿Hay una cierta de la que dejas de ser un nadó? No, decente. Un piri... Un gurí. ¿Un qué? Un gurí. ¿Qué es un gurí? Ya te metí para el abrazo, no voy a... ¡Ahora es tu turno, ahora es tu turno! ¿Esa es tu respuesta definitiva? Y sí, si no tengo ni idea. Vale. Nadó es bebé. Ah, mirá... ¿No dos? Un bebé. Pues perdí de nuevo. ¿Qué? ¿Qué haces, señor? Ya te verás. ¿Sí? No sé. Esta se supone que no la vas a adivinar. Se supone, a ver. A ver, segunda palabra. Barra. Bueno, a ver, en el propio castellano una barra es como en un bar, la barra, ¿no? Pero no va por ahí los tiros, ¿no? No. Barra. ¿Es algo de comida? No, no es de comida. No es de comida. Es relacionado con las personas. Joder, pues... Con las personas. Barra. Vale. Bueno, a lo mejor no es cierto, ¿eh? Pero, va, pero me la voy a jugar. ¿Barra es una persona que tiene mucha cara? No. En plan, tienes mucha barra. ¿No? No. ¿Y dónde hiciste esa palabra? No sé, porque en catalán se dice en plan, de... Tens mucha barra, tú, ¿eh? No, no, no. Bueno, perdiste. ¿Qué es? Barra es, por ejemplo, para decir un grupo de amigos. En vez de decir un grupo de amigos, se dice una barra de amigos. ¡Hostia! ¡Sí! ¡Vale! ¿Qué me vas a hacer? ¿Uniceja? No. Ya. Ya está. Vale. Parece de un niño pequeño. Se viene de Halloween. ¿Sí, no? Se viene de Halloween. La siguiente palabra es... No, ¿sabes qué es pastanaga? Es una comida. Estoy seguro que esto es algo que consumes cada día. Eres vegana, ¿no? Sí. Vale, pues seguro que en algunos días, o mínimo un poco cada día, comes algo de pastanaga. Qué bien. Otra pista. Otra pista. Estoy siendo bueno, ¿eh? No. Está dentro del catálogo de verduras. ¿Epinaca? Es que no me viste ninguna más pista. No sé. ¿De qué color es? Naranja. ¿Zanahoria? Sí. ¿Es zanahoria? Sí. Claro, es que era el robo. ¿Qué otra verdura va a ser? Bueno, podría haber sido calabaza. Moniato. Moniato. Me toca de nuevo. No, ¿no me maquillas? Oh, si no quieres, no, no hace falta, ¿eh? Sí, es verdad. No estás obligada si no quieres. No, Dios mío, me lo he llorado. ¿En serio? ¿Qué me vas a hacer aquí? Pero va a quedar bueno. Ya sé que es un mosaico esto, ¿o qué? Un mandala. Madre mía. Está lucido, ¿eh? Yeta. ¿Yeta? ¿Yeta? ¿Qué? ¿Yeta? Cuando se le dice a una persona, es una yeta. Es un adjetivo, por lo tanto. Es muy buena la pista, así que... Es un insulto? Sí. Sí y no. Ah, vale. No tiene por qué. ¿Tiene que ver con el estado anímico? No. Vale. Ya está. Oye, pero... Ostras. A ver, muchas, muchas preguntas. Mi pista del color nalza de la zaraboria te lo he puesto bandeja. Es que no te puedo decir más nada. Porque sabes que es un adjetivo, que no es una persona siempre eso. Sí. Son momentos en los que la persona es eso. Me lo voy a inventar. Una persona perezosa, vaga... No. No. ¿Qué? Perdiste. ¿Qué es? ¿Qué es? Si esta es una persona, por ejemplo, que da mala suerte. Ah, vale. Como aquí, gafé, ¿no? Una persona gafé. Ni siquiera sabía que aquí se llamaba gafé. Ah, vale, claro. Seguimos. Sigue con la frente, va. No. ¿No? ¿No? Cambiamos. Ahí ya. ¿Estás haciendo un... Lo que yo creo que es? Sí. Muy bien. ¿Y cómo se dice eso aquí? Ostras, no me acuerdo. Tarte ti, no. ¿Cómo? Tarte ti. No, ni de lejos. Tarte ti. Ostras. Tres en raya. Tampoco he acudado. No voy a ser tan bueno esta vez. La palabra es... Mu... Espera. No seas malo a ti. Mugro. Mugro. No, sin hebe. Mugro. Mugro. Es una parte del cuerpo. Oh my God. Mugro. Mugroso. No, no, mugroso no. No es un adjetivo. No hay nadie que sea mugroso. Te voy a dar una pista. En el acto sexual, hay personas que le excita cuando les tocan el mugro. Tanto hombres como mujeres tenemos mugroso. Tenemos, bueno, en plural, tenemos más de uno. La teta. ¿Es eso? Ahí digo, ¿es esa tu respuesta? Es como si uno supiera. ¿Es esa tu respuesta? Pues te voy a decir que casi aciertas. No, entonces es la teta. Es pezón. Bueno. No, no, no. No cuenta. Sí, claro. La teta es esto. Y el pezón es el pezón. No. Sí, sí, sí. No vale. Aprende a perder. Anda. Sí, bueno, bueno. Lo dije bastante bien. Venga, va. Un poco de rojo. Rojo pasión como el pezón. ¿Qué hace? No. Va. Un pezón. No. Pero qué mal. Viene al pelo. Aparte se super nota el rojo. Sí, ¿no? Alzado. Alzado. Solo me vienen palabras perversas como el sado masoquismo, ¿sabes? Alzado. Te voy a... A los 50 sombras de Grey. Vamos, vamos, vamos. A ver, alzado. Pista. Una persona. Está en ese estado. Ah, es un estado de ánimo. Bueno. En plan, este está muy alzado. No, no, eso no es. Muy fácil. Enfadado. No, no, espera, no, no. No. A ver, dices la respuesta y ya. Bueno, vale, sí, lo he dicho muy decidido. ¿Es enfadado? No. ¿O molesto? No. ¿Algo similar, algo negativo? Alzado. Cuando digo que estás alzado es porque te quieres ligarte a alguien. Ah, que estás caliente, estás cachondo. Vas salido. A ver qué dibujadora. Ah, no sé. Tú sabrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una estrella. Ah, bueno. No está mal. Bastante bien. Parezco el grupo Kiss. Manjado. Es algo de comer. No. No exactamente. ¿Es una persona? ¿Está así? ¿Está racista? Es un lugar. Es una zona. Para comer. ¿Hay gente que come en el manjador? Ya sé. No. No lo sé. ¿Manyador? ¿Comedor? M. Sí. No. Adivine. Joder, macho. ¿Qué estás haciendo? Ahora el capitán no me... El capitán. ¿Qué estás haciendo? A los civil war. ¿Ya está? Bueno, estoy siendo buena con los dibujos, ¿eh? Venga. Mango. A ver, cuando dices mango lo primero en la cabeza es la fruta. Las personas lo pueden tener y a veces no tienen. Las personas lo pueden tener y a veces no tienen. ¿Es algo físico, algo material? Sí. Es un dicho. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es un dicho o es algo físico que puedes pagar? Sí, pero es un dicho cuando yo digo tengo eso, es algo material. ¿Vale? Pero es como un dicho que se dice. Se puede decir que no tengo... no tengo mango. Ahora mismo no tienes mango. No tengo mango. Bueno, ni yo. No tengo mango. No tengo nada en la mano. No tengo nada en la mano. No tengo mango. Dime una frase con esa palabra. Eso, no tengo mango. Sí, pero es que a mí se dice no tengo mango. Es que decir eso es como decir no tengo... no tengo el móvil. Si te gusta así nomás se usa. No, 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 me niego a perder otra vez. Solo dime si no tiene algo que ver con la cuarta, el mango de la cuarta. No. No, porque te digo que no tengo un mango El mando, el mando de la tele No, mango Ya está, ya está Cuando dices no tengo un mango es como decir no tengo un duro Esto es súper difícil Las mías son súper fáciles, las mías son cosas muy específicas Te dije la frase perfecta para que adivines No tengo un mango, no tengo un duro Vale, venga, te lo compro Listo ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Calzad Calzad es calzado Vale, sí Joder, macho ¿En serio? Sí, joder, he intentado cambiar y... Por la concha de alor Muy bien dicho Le metí de enojo Casi Listo ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es que ya no sé ni qué hacer Ya, 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 ya Hostia, qué mal Vale, va Vale Hacemos una ronda extra, va Parece un señor mayor con este bigote azul Esta... Vale Copado Copado Uy, sí, facilísima Es sarcasmo, eh Estaba siendo sarcástico Copado Ay, copado Digo copado Vente a la mutua Copado es, por ejemplo, tú eres alguien copado Uy, yo soy alguien copado Es que eso no me dice nada Es que si pueden ser... Son tantas las opciones No, no son tantas Sí, pero para ti sí Es un adjetivo bueno Ya está, no te doy más pistas Tú eres alguien copado Tiene algo que ver con ser buena persona Divertido No, espera No te voy a decir nada Tú tienes que cuando respondas Es un adjetivo Un adjetivo De una persona Sí No sé Gracioso Divertido Sí ¡Eh! Muy bien, así ¿Qué sería más bien? ¿Gracioso o divertido? Sí, así Copado, simpático Divertido Ah, bueno, vale ¿Qué hace, señor? No lo sé, señora Yo qué sé No sé ni lo que hago Qué malvado Me parece un marihuana Pero con lo de arriba Me parece como una rosa Ah, también Mira Yo te hago algo bonito Y tú me haces un estropicio ¿Qué cosa? Ah, por favor Tusut No Tusut Vale, pista, pista Puede ser parte del carácter De la manera de ser de una persona O puede ser en un momento determinado Es un adjetivo Adjetivo bueno o malo Normalmente suele ser malo O sea, a nadie le gusta que le llamen Tusut Hostia, Julieta Es muy Tusuda, ¿eh? Ok O sea, no es horrible Pero tampoco es que sea algo muy bonito, la verdad Zorra ¿Has dicho zorra? ¿De zorra? ¿De puta? No Hostia He dicho que es algo que no es tan malo Hostia, entonces has ido a saco Te doy otra oportunidad Ok ¿Para qué pienses? No Estoy siendo demasiado bueno, ¿eh? Tu última oportunidad Sí Te voy a decir Una frase que se dice mucho en español Pero voy a cambiar esa palabra por en catalán Estás más Tusuda Que una vaca en brazos Pisada ¿Eh? Pisada ¿Eso? Sí Es que sí es demasiado bueno, ¿eh? La de pistas que ha quedado Es verdad Admito que fuiste muy bueno, pero Ya Ni de qué me ha servido Ya no hay espacio Ya no hay esp... Oh, no Estoy utilizando el espacio que soy Sí, ¿no? No, 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 Tony Lo que has hecho Nada Ah, esto Muy bien Bueno, pues ya está Y hemos quedado bien retratados, ¿no? Ahí Madre mía Yo tengo menos dibujo, como verán No, ya, ya, ya Es que he sido muy bueno Sí He sido muy bueno Es verdad Es que admití el libro Menos broma que a lo mejor A través de este vídeo Puedo hacer una sección Y diferente gente En diferentes países Puedo tener como invitado Aunque estoy en tu casa Yo soy el invitado Pero bueno Yo soy el invitado de tu casa Pero tú eres la invitada del canal Claro Si os ha gustado este vídeo Apóyadlo con un like Que me ayudáis muchísimo Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Te animo a suscribirte Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Me voy a quitar esto Y me da vergüenza Chao Hasta la próxima Chao 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 Chao